El fin de semana de Brawl Stars trae una de las sorpresas de la temporada en forma de desafío. Un reto a tres bandas denominado Triathlon Challenge, con nueve victorias por delante y la aparición de tres modos de juego alejados de la permanencia, como lo son cargamento, destrucción y brauloncesto. Todo por conseguir una megacaja como premio final. Brawl Stars lleva varias semanas modernizando su rotación con muchas más variantes de lo habitual. Y aunque esto viene de temporadas anteriores con la implementación de nuevas formas de jugar, este mes de marzo está en auge introducir nuevos formatos. Sin que nadie lo esperara, Brawl Stars aprovecha el 19 y 20 de marzo para poner en marcha un desafío de dos días, en el que hará falta buscar equipo para llegar a las nueve victorias con las respectivas recompensas. Porque más allá de la megacaja final, lo lógico es que haya un camino de fichas, oro o puntos estelares como suele ser habitual. Según fuentes externas, el Triathlon Challenge traerá consigo tres mapas ya cerrados con la apertura desde las canchas de baloncesto para pasar al control de los vagones en cargamento y cerrar posteriormente con destrucción. Estos son los tres mapas del reto. Brawl Cesto en el mapa Reversal, cargamento en Drawback, destrucción en Infinite Doom. La manera de enfocar un nuevo desafío para el fin de semana con los tres modos de juego incluidos en esta actualización, dos nuevos y la recuperación del básquet, habla claramente de la intención de Brawl Stars de proponer nuevas vías de entretenimiento que vayan cambiando con más asiduidad en el cambio de temporadas. Un plus para seguir confiando en más novedades para la próxima Brawl Talk de cara al mes de abril. Suscríbete al canal para no perderte las novedades y como no podía despedirme de otra manera nos vemos en el próximo vídeo o directo. Adiós.